El día de ayer, sábado por la noche, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, sorprendió a propios y extraños. Y es que reveló lo que se viene este próximo martes en el programa Martes del Jaguar, y que tiene que ver con un personaje que actualmente forma parte de la Cuarta Transformación, un personaje que actualmente forma parte del Partido Político Morena, ¿Y quién es este personaje? Nada más y nada menos que Ricardo Monral. Un Ricardo Monral que a lo largo de estos últimos meses ha sido muy criticado, no únicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por la militancia del propio movimiento. Y es que ya hemos estado muy atentos a todo lo que ha estado revelando Laida Sanzores. Entonces, apenas, apenas en estas últimas semanas se había revelado el tema de Adela Micha y el caso Alejandro Moreno Cárdenas, que fue un tema que hizo mucho eco en las redes sociales. Pues hay que estar muy al pendientes de lo que tiene que decir Laida Sanzores en su programa referente a Ricardo Monral, un personaje que no da buena espina, que muchos de ustedes lo han comentado en reiteradas ocasiones. Es un personaje que deja mucho que desear, que en los momentos importantes titubea. Entonces, ¿qué les tengo el día de hoy aparte ya de este anuncio de Laida Sanzores? Bueno, no le gustó en absoluto a Ricardo Monral esta postura, este llamado que hace Laida Sanzores y de esta manera respondió Ricardo Monral en este fin de semana. Vamos a escuchar este mensaje y posteriormente hablaremos sobre los candidatos de cara al año 2024, porque en estas últimas horas sale Vicente Fox Quesada y se lanza contra las corcholatas del Partido Político Morena, se lanza contra las figuras que pueden ser claves de cara al 24 y dice Vicente Fox que estas corcholatas, que estos personajes no tienen peso, que no tienen credibilidad. ¿Qué les parece lo de Vicente Fox? Bueno, primero escuchamos el mensaje de Ricardo Monral. Durante más de 16 meses he resistido la embestida mediática, digital y de bots en mi contra. Son redes de intereses claros que me atacan un día sí y el otro también por todos los motivos, por cualquier motivo, seguramente por indicaciones de quienes no quieren que esté en la boleta presidencial y que suceda al presidente de la República. Son muy burdos. Un ejemplo de esto fue el fin de semana, que se dio a partir de un dictamen que amplía el periodo de las vacaciones para los trabajadores y las trabajadoras, desde su primer año de labores, con el que estoy totalmente de acuerdo. El grupo parlamentario de Morena, sin mi participación, se dio paso a que esto pueda ser presentado en las próximas sesiones. Pero esto se tergiversó y manipuló para golpearme y afirmar que yo solicité el aplazamiento, lo cual es falso, aunque se aprovechó la coyuntura para seguirme atacando. Aquí les muestro cómo se orquesta. Este grupo solicita hacer menciones en mi contra y después manipularlos y minutos después aparece el tuit de una mentira burda y comienza el ataque. Quiero aclarar que estoy a favor de la minuta y a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Nunca he recibido presión de ningún tipo y actúo en conciencia en todo momento. Por eso los líderes obreros que me atacan mienten. Es una intención muy clara de beneficiar a otros personajes que luchan por la candidatura presidencial intentando atacarme y descalificarme. Esto ahonda el ánimo de los aspirantes legítimos dentro de Morena. Cuando ya la guerra está muy declarada para descalificarme, pero no lo van a lograr. Voy a resistir, sé resistir y les vamos a demostrar que tenemos la razón. Que nos asiste la autoridad moral y que nos asiste la verdad histórica. El mensaje es bastante claro, ¿no, mexicanos? Ricardo Monral en esta postura de decir Hay bots, hay cuentas, hay personas que simple y sencillamente no quieren que yo llegue a la carrera presidencial. Hemos visto, hemos visto esta actitud de Ricardo Monral. La verdad no sorprende a nadie. Y en medio de todo esto, lo que han sido el tema de los destapes presidenciables, las corcholatas al interior del partido político Morena. Bueno, Vicente Fox en este fin de semana, y hay quien se hizo la pregunta ¿De cuál fumó Vicente Fox? Fox se lanzó en contra de las corcholatas de Morena y dice López Obrador está desarmado para el año 2024. En pocas palabras, dice Vicente Fox que estos personajes y quienes aspiran de cara al 24 y quienes son pertenecientes al movimiento que no tienen lo suficiente, que no tienen el respaldo de los ciudadanos. Miren, ya se han estado haciendo proyecciones en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y la realidad es que el partido político Morena va arriba. Ya si hablamos del caso de Claudia Sheinbaum, de Atanagusto López Hernández, de Marcelo Obrard, de Gerardo Fernández Noroña, etcétera, etcétera, en todas, encabeza la cuarta transformación. Dice Vicente Fox, y vamos a ver las reacciones también de las redes sociales, se los voy a ir compartiendo en pantalla los comentarios de las redes. Primeramente, Vicente Fox destaca, y cito textualmente, sus palabras. López, desarmado para el 24, sus candidatos son una ralea de bajísimo nivel. Fíjense, ¿qué le responden las redes? La única ralea verdaderamente de bajo nivel es la tuya. Eres una persona despreciable, sin valores, sin conciencia, sin nada. Básicamente eres un despojo inmundo. Pero, además, ya no deberías dejarte tuitear, porque te hundes más con cada barbaridad que escribes. ¿Qué les parece? Ahí no terminó la cosa, ¿no? Les habla el culto. Le responden las redes y luego comparten esta imagen en respuesta a Vicente Fox Quesada. Y luego Vicente Fox, insistente, unidos, triunfo en el Estado de México y Coahuila, están totalmente garantizados, ¿no? De cuál se fumó Vicente Fox. ¿Y por qué lo comento? Porque si ustedes han estado al tanto de los destapes, no únicamente hablando ya de los destapes presidenciables, de cara al año 2024, sino Estado de México y Coahuila, respectivamente, que se disputan el próximo año 2023, nada más anunciarles a todos ustedes que el PRI le dio un tremendo madruguete al PAN. O sea, aquí los hermanitos están agarrados del chongo que ni entre ellos se ponen de acuerdo porque el PRI designó a Alejandra del Moral como candidata a la gubernatura del Estado de México. Ni siquiera se lo preguntó. No lo consultó. No lo constató. Ni con el PAN, ni con el PRD. Y luego tenemos a los exgobernadores del PRI reuniéndose con Alejandra del Moral. O sea, dándole el visto bueno, publicando estas imágenes en redes sociales, personajes como Arturo Montiel, personajes como Alfredo Aranda, Herubiel Ávila, que es muy conocido allá en el Estado de México, este pillo, pues le daban las bendiciones a Alejandra del Moral. ¿Saben qué es lo más sorprendente de todo esto? Vargas del Villar. ¿Se acuerdan del panista Enrique Vargas del Villar que en su momento también lo destapó Marco Cortés? Pues déjenme decirles que, miren cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia el parecer. Veníamos en su momento a un Enrique Vargas del Villar con muchas ganas de ser candidato a la gubernatura allá en el Estado de México. Y mágicamente de un día para otro, dice Enrique Vargas del Villar, estoy listo para no ser candidato a la gubernatura. Sí, esto efectivamente ocurrió en este fin de semana y aquí es cuando nos preguntamos ¿cuál fue el precio para que Enrique Vargas se deslindara? Qué interesante, ¿no? Es este mensaje que comparten en redes, aquí cito textualmente lo que dicen las redes, el que se dice arriba en las encuestas verdaderas y científicas de verdad se declara listo para retirarse de la contienda por el Estado de México en 2023. Hay un bien superior y es que no gane Morena en el Estado de México, dice el panista Enrique Vargas del Villar. Eso fue lo que él declaró. Y ahí también se lo recuerdan las redes sociales, ¿no? Él se decía en su momento yo estoy arriba en las encuestas, voy muy bien, la cosa pinta excelente, lo vamos a ganar, pero dice Vargas del Villar, ¿saben qué? Me deslindo y ese bien superior es que Morena no llegue a tomar el lugar, a tomar la plaza. ¿Se acuerdan de esa frase de Claudio X González? Hablando como todo un bandido. Bueno, así las cosas, con la oposición, cuando tenemos también personajes impresentables. Vicente Fox no tiene calidad moral para hablar de candidatos, teniendo en cuenta los candidatos, los posibles aspirantes que representan a la oposición. Lili Tellez se ha destapado. Ustedes saben de los antecedentes de Lili Tellez, traicionando a la Cuarta Transformación, traicionando al presidente de la República y que Lili Tellez realmente se la ha creído. Ella cree que puede ser aspirante presidenciale. En su momento declaró, somos Claudia Sheinbaum y yo. Sí, no es broma. Tiene en mente Lili Tellez ir de cara al año 2024. Kenia López Rabadán, ¿se acuerdan de la senadora del PAN? También se destapó como aspirante a la candidatura de cara a la Ciudad de México, la jefatura de la Ciudad de México, que también se renueva en el año 2024. Realmente vamos a hablar de candidatos, de prospectos. ¿Realmente Vicente Fox tiene cara como para hablar al respecto de ello? Teniendo en la actualidad del Partido Político Morena a Claudia Sheinbaum, que lleva años yendo de la mano del presidente de la República, ¿qué decir de Adán Augusto López Hernández? ¿Qué decir de Marcelo Obrard, que también ha ido de la mano con él? Y un personaje también considerado dentro de los presidenciables, que es Gerardo Fernández Noroña, un excelente diputado, un excelente político también, muy querido por millones de mexicanos. Entonces, estamos hablando de cuatro personajes claves, cuatro personajes que tienen la suficiente credibilidad y el suficiente peso político para darles en la torre. Lo del día de hoy de Vicente Fox, francamente, es de risa, de burla, pero así las cosas, mexicanos, muy nerviosos, están en la oposición de cara al año 2024. Que tengan un excelente día, compartan, difundan esta información. Bendiciones para todos, nos vemos en un próximo video.